El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, presenta la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2023, una herramienta esencial para entender los cambios demográficos en México. Desde 1992, el INEGI ha llevado a cabo la Enadit, siendo esta su sexta edición. Desde 2014, la encuesta es considerada como información de interés nacional, por lo que su levantamiento cada cinco años es obligatorio. Esta periodicidad permite la continuidad de indicadores clave para la planificación de políticas públicas en los tres niveles de gobierno. La última edición se levantó del 14 de agosto al 6 de octubre de 2023 en 119.537 viviendas a nivel nacional. Cuenta con representatividad nacional, estatal y por tamaño de localidad, por lo que permite un análisis detallado en distintas desagregaciones geográficas. La encuesta se estructura en dos principales instrumentos de captación, el cuestionario para el hogar y el módulo para la mujer. El cuestionario para el hogar recoge datos sobre las características de la vivienda, los servicios disponibles, la composición del hogar, la salud, la educación y la migración. El módulo para la mujer de la Enadit 2023 se enfoca en mujeres de 15 a 54 años, abordando temas como la fecundidad, la historia de embarazos, el uso de métodos anticonceptivos, la salud materno-infantil y la nupcialidad. El INEGI, mediante la Enadit 2023, reafirma su compromiso de proporcionar información confiable y actualizada a la sociedad para apoyar la toma de decisiones informadas para mejorar la calidad de vida en México.